Hola Gamer, les saluda MrGamingTech y este día les traigo lo que todos me han estado preguntando por Facebook y Twitter Cómo cambiar tu clave y cómo bajar tu nuevo software 3.61 Bueno, vamos a pasar rápidamente Cuando tú entras te dicen que tienes que bajar el software, te vas a System Updater Yo sé que muchos ya saben cómo hacerlo, pero también créanme que hay muchos que no saben cómo hacerlo Y es por ello que les traigo este video Aquí están el User Agreement, que es un contrato que tienes que tener Es el Updater El Updater es el 3.61 que requiere a PlayStation Network para poder entrar online nuevamente Y ya era hora que nos pusieran a jugar nuevamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, casi la mayoría de los Estados Si es que creo que todos los Estados ya están completamente jugando México en algunas partes He escuchado que Chile ya Y Argentina también estoy jugando como amigo de Argentina Bueno, ahora que ya bajamos vuelvo a entrar y me estaba diciendo que tengo que entrar A Sign Name o entrar aquí Una vez entrando le pongo Sign Name Aquí Y es aquí donde me dice que mi password ya no es válido Entonces tenemos que crear uno nuevo Aquí yo ya lo hice Así que vamos Así que vamos Ya sé que ya está completo el Updater El Gmail Vamos a volver a entrar Así que va a tomar un poquito en lo que se configura Y ahí está, ya estoy adentro en PlayStation Network Acuérdense que no está para todos los países Pero cuando les llegue y ya puedan hacer eso Tomen estos pasos, háganlo así Espero les haya servido Gracias, cualquier pregunta que tengan Mándenme un mensaje por Facebook o Twitter Y como siempre les digo Suscríbanse, comenten, recomiendenme Y más citas para arriba Y Sign Name Gamer, ya lo eres